¿Qué es lo más importante de la temporada? Bien, la pretemporada es siempre mucho trabajo y mucho entrenamiento, pero estamos aprendiendo y mejorando cada día y es lo más importante. Muy bien, cada tío está trabajando muy fuerte y lo que he dicho están aprendiendo y estas cosas se pasa un poco tiempo, pero son todos simpáticos y trabajan mucho y creo que va a ayudarnos mucho. Bueno, bien, cada día estamos haciendo pasos adelante y con el sistema es algo que necesitamos un poco tiempo para aprender, pero he visto en la última semana que jugamos un poco mejor en la Copa Galicia y vamos a ver qué pasa esta semana. Bueno, de mejorar en todas las formas. Llego aquí listo y con un verano descanso y estoy preparado mentalmente y físicamente y quiero subir a mi nivel personalmente y creo que voy a tener un poco más de responsabilidad con el equipo y la permanencia también. Bueno, en este momento estamos planificando el block party del verano que viene. Este verano hacemos una fiesta grande, grande y tenía a mil personas más o menos y queremos crecer la fiesta un poco más y ahora estamos hablando con la ciudad para hacer todo en calle y hacer un otro fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!